Hay casi 100 jóvenes que han muerto por esta vaina. Unos coñazos no son nada. Afuera son 20 huevones. Nosotros habíamos más disfrutados aquí que allá y estamos aquí para defender a Venezuela. Para eso fuimos electos. Cuéstenos lo que nos cueste, así sea la vida. Estoy orgulloso de representar aquí al Estado de Anzuategui y al pueblo de Venezuela.